Entonces, ¿cómo te convertiste en el líder del aquelar de los bardos? En este juego de poder, he hecho cosas que hacen que hasta el mismo titán me dé la espalda Fue una competencia viciosa y brutal Que aún no tromenta mis sueños hasta el día de hoy Na 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 ¿Mmm? ¡Ja! ¡Oh! ¡El ganador y el nuevo líder de los bardos! ¡Ray Whisper! ¡Woohoo!